Hoy les quiero hablar sobre un libro que la verdad me parece espectacular. Muy seguido me preguntan cuáles son mis recomendaciones de libros y cuáles siento que verdaderamente te pueden cambiar la vida. Y yo creo que un libro te puede cambiar la vida si te sumerges muchísimo en el libro. No si nada más como que lo lees y terminas de leerlo y continúas con tu vida. Que bueno, hay libros que son hechos para eso, pero luego hay unos que son como mucho más para interiorizar. Uno de los que he recomendado muchas veces se llama Los Cuatro Acuerdos. Es de Don Miguel Ruiz y es sobre la sabiduría tolteca. Yo lo tengo en inglés. No sé ni siquiera por qué lo tengo en inglés. Bueno, les confieso, la mayoría de las veces yo leo en inglés porque pienso en inglés y hablo en inglés. Pero el libro por supuesto que existe en español y es un libro que vale muchísimo la pena. Es un libro muy sencillo. Es como habla un poco sobre la filosofía de los toltecas y de cómo tienen estos acuerdos. Estas como ciertas leyes que los rigen y cómo cada vez que tú rompes uno de esos acuerdos, estás faltándote un poco al respeto a ti mismo. Entonces, habla como que da un preámbulo sobre de qué se trata y cómo se encontró con esta sabiduría y cómo es que la retomó. Pero luego te dice cuáles son los cuatro acuerdos. Y la verdad es que están bien sencillos, pero no fáciles. Porque la diferencia es sencillo es como que, ok, ya lo entendiste. O sea, no está difícil, no es complejo, nadie te lo tiene que explicar 70 veces. Pero fácil es que lo puedas o no lo puedas hacer. Y la verdad es que está bien perro. Entonces, cómprense el libro, pero de cualquier forma quería acomodarles un poquito mis impresiones sobre ello porque creo que es sabiduría que vale muchísimo la pena compartir. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Esto es lo más importante y lo más difícil de honrar. O sea, haz lo que dices que vas a hacer. Esto aplica para con los demás. O sea, si te dije que te voy a marcar, te voy a marcar. Pero también aplica contigo. Y esa es la parte como más compleja, ¿no? Porque si tú dices, es que la verdad es que siempre ha sido mi sueño, no sé, tener mi propia empresa de raspados. Entonces, sé impecable con esas palabras, ¿no? O sea, verdaderamente lucha por hacerlas. Cúmplete la promesa a ti misma como si verdaderamente fuera un compromiso formal. Obviamente, habla sobre la importancia, ¿no? De cómo incorporar esto a tu vida. De cómo puede ser como lo más fácil. Y que si eres hombre, que si eres mujer. Muchos ejemplos y de las interacciones humanas, ¿no? Me acuerdo que decían de mí cuando trabajaba yo en televisión. Decían, es que trabajar con Kalinda es súper complicado. Y me criticaban mucho porque yo hacía exactamente lo que decía que iba a hacer. Y hashtag México. Entonces, me enojaba si de repente alguien llegaba una hora y media tarde. O si una persona no había preparado lo que le tocaba preparar. O si yo me sabía el guión y la otra persona no se lo sabía. Entonces, era muy exigente con las otras personas. Y me lo criticaban y me hacían sentir súper mal. Hasta que un día yo dije, oigan, no, ustedes son los que están quedando mal. En realidad, yo estoy siendo impecable con mi palabra. Lo que dije que voy a hacer es lo que estoy haciendo. Y si los demás quedan mal en el proceso, esa no es mi responsabilidad. Es sencillo, pero no fácil, como les dije. El segundo acuerdo es no te tomes las cosas personales. Este para mí es el más difícil y es el que observo que es más difícil para muchas personas. Porque, por ejemplo, llega alguien a un lugar y saluda a todos, pero tal vez a ti no te saluda tan efusivamente. O en una de esas tal vez ni te saluda. Y entonces, inmediatamente asumes que ahorita llego a ese punto, inmediatamente piensas, es que a esta persona no le caigo bien. Es porque la vez anterior que me la encontré, dije alguna tontería. Es porque no soy tan bonita como las demás. Es porque no estoy tan alta. Es porque no tengo tanta presencia. Y ahí es donde se meten como todas tus inseguridades, así, ¿no? A aplastarte y a tener una opinión de por qué no te saludó. Y tal vez no tiene absolutamente nada que ver contigo. Muchas veces no tiene nada que ver contigo. Y les quiero compartir como mi parte, ¿no? Yo a veces entraba a la escuela de mis niños en estos periodos que tenía muchísima ansiedad. Y estaba muy en mi proceso interior. Y tenía mucha prisa. Porque no me sentía cómoda estando ahí. Entonces, quería estacionar el coche, bajarme, encontrar a los niños de volada. Niños, súbanse al coche. Vámonos, manejar. Lo cual también me angustiaba llegar a mi casa donde me sentía salvo. Y un día, pasado ya mucho tiempo, me platicó una de las mamás un día que estábamos esperando a los niños en el fútbol. Me dijo, qué gusto por fin poder platicar contigo y conocerte. Siempre tuve la impresión de que yo te caía mal. Le dije, ¿por qué tuviste esa impresión de que me caías mal? Pues es que siempre como que te saludaba y tú me saludabas muy rápido. O sea, como que no me dabas ese espacio. No te venías a sentar conmigo. Y le dije, no, no tenía nada que ver contigo. En realidad tenía que ver con un proceso de ansiedad que yo estaba tratando de atravesar. Y tú nada más estabas ahí saludándome y yo te saludaba. Pero mi historia no tenía nada que ver con tu historia. Y qué mala onda que te hice sentir mal porque de verdad no tuvo nada que ver contigo. Entonces, así como esa circunstancia sucede muy seguido en la vida de todos, de todos, de verdad, así de, es que me hablo feo, es que me tomó la orden de último, es que no entiende cómo soy, es que seguro, no sé, a mí no me compró un regalo tan padre porque yo no significo tanto para esa persona. Y la verdad es que no tenemos ni idea cuál es la historia de la otra persona. Y ese es el acuerdo que a mí más me cuesta trabajo porque tengo el ego de repente muy inflado y como que digo, no, necesitas echarle más ganas. Pero en realidad me tengo que acordar que cada persona es un mundo, cada persona está viviendo su proceso y la manera en la que me tratan no siempre está como pensada hacia mí, sino que solamente sucede. El otro acuerdo es no asumas, no asumas las cosas, que creo que va muy ligado al otro. Entonces, cuando tú crees que tu manera de pensar es la correcta, asumes que el resto del mundo las ve igual o tus inseguridades te hablan muy fuerte, entonces asumes que así tiene que ser. O sea, les voy a dar como un contexto, ¿no? O sea, si yo soy muy detallista con mi pareja y me gusta encontrar el regalito perfecto y que sea una sorpresa y hacer todo un rollo para conseguir ese regalo y después entregarlo en el momento correcto, así perfecto, preciso y con una notita de amor, poema, qué sé yo. Y la otra persona no es así y entonces nada más me dice, oye, ¿qué quieres de regalo? Bueno, yo si me lo tomo personal, puedo asumir que esa persona me ama menos de lo que yo la amo y puede ponerse bien venenosa la cosa. O si alguien llega tarde a mi fiesta, puedo asumir que no les caigo bien, cuando en realidad llevan horas peleándose con su pareja. Creo que la manera más fácil de romper con el ciclo, de estar asumiendo cosas todo el tiempo, como a mí me pasa y lo que asumen de mí, que fue un video que sé que les gustó muchísimo, que por ahí está en mi canal, entonces búsquenlo. Búsquenlo. Es bien, la forma es nada más preguntando y es la manera más fácil de saber la verdad si es que uno, o sea, la otra persona está dispuesta a decir la verdad. Entonces me acuerdo que en ese video me decían, yo asumo que naciste en una familia de muchísimo dinero y que no has tenido que trabajar un día de tu vida. Y yo, qué interesante, porque esa es tu proyección y no es la verdad y yo nunca lo he dicho. Entonces a mí me gusta por eso tener una comunicación como muy clara y es mijita en la vida, justo no dejar espacio para esos malos entendidos, sobre todo con la gente que quiero. Como oye, ¿por qué pasó esto y esto y esto? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué está sucediendo como no me lo imaginé? Y entonces ya teniendo la información concreta, no necesito asumir. Y el otro acuerdo, el cuatro, es siempre da lo mejor de ti. Creo que así se llaman en español. Yo los estoy traduciendo porque yo lo tengo como always do your best. O sea, siempre haz lo mejor que puedas. Este acuerdo está padre también en el sentido de que creo que a veces nos comprometemos a hacer las cosas, pero realmente no le echamos todas las ganas. Esa es la verdad. Incluso en las amistades, en los matrimonios, en enamorarnos, siempre está como nuestras heridas ahí están y entonces están todos estos bloqueos y entonces no le echas tantas ganas. O tal vez tienes un proyecto, pero no estás segura si quieres que triunfe, porque en realidad te da miedo ese triunfo porque entonces no sabes qué vas a hacer y si vas a tener demasiado trabajo y así. Entonces terminamos como poniendo un porcentaje que no es el 100 en lo que estamos haciendo. Y también es como una mediocridad personal, ¿no? Yo creo y he aprendido en los últimos años que el tiempo es tan valioso que si le voy a dedicar tiempo a algo, quiero darle toda mi atención, quiero aprender lo más que pueda para hacerlo lo mejor posible, porque si no, no vale la pena perder todo ese tiempo. Y es otra lección que me cuesta mucho trabajo. De hecho, las cuatro me cuestan mucho trabajo, los cuatro acuerdos, y precisamente por eso son tan importantes, porque son como... Sí, te entendí, pero a ver, prácticalo. Y es un libro que lo he leído muchas veces. Les recuerdo que es de Don Miguel Ruiz. Existe también El Quinto Acuerdo, existen algunos otros libros que ha escrito. También está en redes sociales, entonces está padre, porque de repente como que estás haciendo scroll en tu Twitter y te vas topando como... Ah, sí es cierto. Ah, mira, esto también. Y son como esos recordatorios pequeños, pero que pueden tener mucho impacto a lo largo de tu día. Nada más se los quería comentar como de cómo lo vivo yo y cómo estos acuerdos a mí me han impactado en mi vida, independientemente a cuestiones religiosas, o a creencias, o a que si yogui, no yogui, tarot, todas esas cosas, sino como esta información que puedes interiorizar y que creo que cada uno podemos encontrar ahí los retos, pero también cierta liberación en entender algo que la verdad está bien sencillo. Entonces, gracias por ver este video. Si han leído alguno de los libros de Miguel Ruiz, si quieren agregar algo o la manera en la que ustedes viven estos acuerdos, o cómo les retan estos acuerdos, pueden dejarlo ahí en la sección de comentarios y luego lo comentamos. Yo soy Kalinda y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.